¡Hola! ¿Cómo están mis queridos escorpiones? Bienvenidos aquí, miren, estamos en la naturaleza conectando con sus arcángeles y los llevaré al fin del mundo y al polo norte si para allá afuera también, claro que sí, como de que no. Les mando un saludo, les mando un abrazo y quiero derramar toda esa buena vibra que están derramando los arcángeles el día de hoy, todo ese amor, toda esa buena actitud, ese flow, esa fuerza interior, esa renovación, ese empujoncito que nos van a dar para despuntar, para llegar a la cima, para subir como espuma, para seguir ganando, brillando, soy, lo merezco. Venga mi querido escorpio, mi nombre es Milet Falcone 8, tu traductora angelical favorita, tráete tu bebida favorita y comenzamos. Te pido, respires profundo, conectes en tu corazón con tus arcángeles y pidas todo lo que necesites, sabes, desde tu corazón, no de tu mente, de tu corazón. Ángeles y arcángeles, te pido la verdad y nada más que la verdad. Te pido todo el amor del universo para los presentes, te pido la sabiduría, la sabiduría para crear abundancia, crear plenitud en sus vidas. Gracias por hoy derramarnos amor, mucha salud, mucha, está derramando mucha salud, curación, autocuración. Para todos los que quieren sanación, te va a estar derramando todas las ideas, los lugares, todo lo que necesitas para que comiences a mejorar tu salud, sí o sí. Así sea, amén, así sea, así sea, gracias. Gracias. Así sea, vamos a comenzar y dice así. ¿Qué tenemos? Wow, empezamos fuerte y comenzamos fuerte. Pues, ¿qué nos dicen? Si has tenido una lucha de personalidad, una lucha contigo mismo, tal vez, lucha con tus ideas, lucha con tus gustos, lucha con lo que quieres expresar o lo que quieres hacer de tu vida, sí, y te dicen, no estás solo. Puede parecer que estás solo, sola, mi querido Scorpio. Las personas exitosas son un poco solitarias. Eso hasta que su propia energía comienza a jalar más personas que piensan como tú. Cuando estás solo en la vida, es cuando, es como un arbolito. Para que les salgan los frutos, pues primero hay un punto donde se caen todas las hojas. Luego esas hojas comienzan a hacerse florecitas. Y luego se hacen frutas. Y luego otra vez queda todo pelón. ¿No? Y a veces te acabó tu ciclo, tu forma de pensar, el lugar en donde estás, y te quedas peloncito porque vas a empezar algo totalmente diferente, con gente diferente, con todo diferente. Y tienes que verlo así. No digas, Dios me castiga, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gosaguito. No, o sea, son etapas, bebés, son etapas, son primavera, verano, otoño, este, así, o sea, son etapas de la vida que tenemos que vivir. Y él tiene algo bueno, va a cambiar tu vida. Mira, la siguiente que me salió fue el sol. Iluminación total. Satisfacción. Varios, varias, se hacen papás. Esos que están buscando ser papás, se hacen papás. Veo también mucha claridad que ya vas a empezar a... Todas esas dudas que tenías, que no sabías qué querías hacer con tu vida, vas a sentir un rayo de luz de claridad en estos días. Te pido meditación por las noches, por favor. Si puedes en las noches y en la mañana cuando te levantas, sería lo más óptimo. Si tienes dudas, si quieres que alguien te ayude a hacer esa canalización, esa meditación, esa liberación, esa oración de liberación y cosas que puedes hacer en tu casa para seguir haciendo esos rituales, para darle vida a tu casa, a tu negocio, a ti y a tu familia o tu relación, pídeme una consulta y yo lo hago. Está en el WhatsApp, que está en la descripción. Así es que no dudes, no dudes en buscarme, mi querido Scorpio. Amistades nuevas llegan a tu vida, personas nuevas y por supuesto que el amor, que es lo más importante, ¿verdad? No, no, que a lo mejor es lo que preguntábamos, ¿no? Si solo amistades, llega el amor otra vez. El amor es una cosa. Estoy payaseando. Así sí sé cantar, pero estoy payaseando. El amor es una cosa. Ay, mira, mi bebé quiere uno de esos. Uno de esos, no sé, ¿verdad? Mi bebé está, pero que duro y dale con uno de esos. A ver si se lo puedo conseguir. Este, perdóname. Y tienes al arcángel de, al arcángel de la motivación. Lo tienes ahorita a un ladito de ti, lo vas a tener todo este mes. De la motivación y de la propósito de vida. El arcángel Sarkiel. El arcángel Natanael. El arcángel Raciel. Y el arcángel Metatrón. Wow, son muchos. Son muchos, pero es que hay diferentes personalidades de Scorpio. Investígalos, búscalos y ve cuál es el, con el que sientes más conecte. Puede ser que con todos, pero, o puede ser con uno o con dos de los que te dije. Te vas a estar llenando de fortaleza, mi querido Scorpio. Llega un momento, ya tuviste el bajón, pues ahora vas a empezar a sentirte fuerte. Te vas a poder tomar esas decisiones que querías tomar físicamente, mentalmente, espiritualmente. Vas a sentir esa fortaleza. Amén. Wow, cerramos con esta carta de lujo, de luxo. Fíjate qué bien. Se cierra la puerta de todo lo que viviste. Ya. No dejes ni que el aroma del pasado huela poquito en tu hermoso presente. Y renovado futuro. ¿Sí? Vas a cerrar puertas, ciclos. Y vas a comenzar. ¡Ay! Ya no quería sacar cartas. Mira, eso estaba aquí. Lo tengo que compartir. A ver ya, de una vez, cuál está. ¡What the fuck! Ok. Eso, mamona. Andas con todo. Mira que te salieron los enamorados. Te salió el as de oros. O sea, estamos hablando... ... ... ... Gracias por ver el video